Hoy lo que abrimos van a hacer un 24 horas siendo novio Y bueno, como somos novios, nos tenemos que tener un apodo de amor, ¿no? Uy, ¿cómo os vais a llamar, eh? ¿Pirulines? Pues le voy a llamar a Mo ¡Amor! ¿Pero cómo lo vas a llamar a él? Es mi bebé Pero lo que Yuki y Abril no sabían es que Unai tenía un plan secreto Y era fastidiarles el 24 horas con muchísimas, pero que muchísimas cosas Para que Abril vea que Yuki es un mal novio y Unai quedarse con ella Lo que ha ocurrido durante el vídeo ha sido demasiado fuerte Quedaros hasta el final Voy a fastidiarles estas 24 horas para que Yuki quede fatal delante de Abril Voy a hacer todo lo que se pueda para que le salga el reto mal Bueno, y para empezar el 24 horas voy a hacer un pequeño regalito ¿Ya? ¿Así de primera? Pues sí, hoy vas a pasar el mejor día de tu vida Y encima con el mejor chico Bueno, sorprendeme A ver qué vais a hacer, yo os voy a estar vigilando todo el rato Sobre todo por la noche vais a flipar Así que para el primer regalo necesitamos pocas luces Venga, harta ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Atramos persianas! ¡Atramos persianas! ¡Apagamos luces! ¡Apagamos luces! ¡Que hay ambiente romántico! ¡Ambiente romántico! ¡Ambiente romántico! ¡Aww! 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 Yuki trae el regalito Lo que voy a hacer es lo siguiente Aquí está el general de las luces de toda la casa Si yo bajo aquí donde pone general Se irá toda la electricidad Tanto las luces, los enchufes, todo Entonces voy a apagar Voy a ir corriendo arriba Voy a bloquear la puerta Intentarán abrir la persiana Pero no podrán porque no habrá electricidad Se pensarán que están encerrados Y a alguien se pondrá como una loca A chillar un montón Y cuando vea que abre ya no puede más Entraré como si fuera su salvador Y me la llevaré Y le haré un poco la pelota Para ver si puede ser mi novia Las 24 horas Tengo el mejor plan de la historia Y bueno el primer regalo va a ser este Mira No me lo creo No me lo creo No me lo creo que es un pedazo de ne No me lo creo que es un pedazo de ne Con el escudo del Madrid Con tu nombre Abrel ¡Qué guapo chavales! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Mirad lo que pone aquí Abril por Yuki para siempre ¡Qué locura! Vale, la vamos a enchufar Mira, Arte está cambiando de colores ¡Qué guay! ¿Ves como soy el mejor novio? Buah, es que está churísimo de verdad Que me encanta Bueno, bueno chicos Ahora mismo es el día Pero cual es que ya la utilizaréis de noche ¿Vale? Así que no sé ¿Qué es lo que vais a hacer? Pero chavales Así que envío a pagarlo ya Y voy a salir corriendo así Pues nada Si quieres 3 2 1 Nos vamos al salón Y veamos ¡CORRE! 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 Te ha pasado, te ha pasado, te ha pasado Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eso es Está harta también Por favor, tranquila, tranquila, voy a intentar abrir la puerta Pues tío, Apago, es tu novia No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Que me da miedo No me fastidies Que no podemos salir a abrir la puerta Por favor, no Te juro, vamos a estar bien, eh Tío, 24 horas haciéndolo bien Se va a estar llorando, tío Tranquilos Ven a abrir, no pasa nada Ven conmigo Por eso, por eso, mira, yo te llevo para allá Ven, ven, ven Y estas son 24 horas Madre mía, mira lo que haces, tío Venga, vamos para la tierra, ¿no? No haces nada, Yuc Yo, mira, te acabo de salvar Tenías que hacer para mí el 24 horas Si quieres, ya para toda la vida, ¿sabes? No, pero es que, a ver, pobrecito No podía hacer mucho, ¿no? Y yo, mira, he hecho todo, te he sacao Te salveo, y mira, ellos todavía están ahí dentro Ni han salido No, ya, es verdad Pero, bueno, déjalo, que no sé Venga, va, vamos a ir a tomar un poco al aire Más tranquilos Pero, Marta Creo que me la has robado Yo qué sé ¿Qué podemos hacer? Yo no voy a hacer nada No es mi reto Pero, ayúdame, por favor Yo no te voy a ayudar, yo ya te he ayudado con lo del LED Yo lo siento muchísimo Bueno, voy a salir, voy a salir ¡Chavalín, chavalín! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, eh, chavalín? ¿Qué te crees? ¿Que todo esto iba a ser tan fácil para ti? ¿Qué te crees? ¿Que eres nuevo aquí en la casa Y puedes venir a ligarte aquí a las chicas de la Máxima o qué? Pues sí Seas jugador o no seas jugador del Real Madrid Me da igual ¿Lo entiendes o no? Yo no te voy a ayudar en nada ¡Qué pringao, chaval! ¡Es un pringao! ¡Ja! ¡Ay, que te da ligado, playaso! ¡Venga! ¡Quédate aquí, pringao! ¡Ja! ¡Joder, tío! ¡Es que, madre mía! ¡Es que estoy alto! ¡Aaah! Abril Bueno, no, es que me han ido Pero... A ver... ¿Tú estás bien o no estás bien, Abril? Es que yo me asustaba porque como se ha apagado la luz y eso Y he escuchado gritarte pues solo he ido a ayudarte rápido Ya, pero es que el olisjuk no sé qué ha pasado, tío ¿Te has visto? Yo siempre te ayudo, hoy te ayuda a eso El otro día también te salvé, eh... La vida del coche, ¿te acuerdas? Sí, ah, ya me acuerdo ¡No puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Pingao, venga! ¡Aaah! 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 Te voy a abrir para que te vayas con aquí ¡Gala, venga, tío! ¡Va! Recupera lo que es tuyo, si es tan bueno ¡Corre, corre, chaval! ¡Aaah! 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 Se me hizo mejor el otro, ¿de qué te ha salvado? ¡De nada! ¡Nada! Es que yo estaba haciendo un 24 horas conmigo Lo tienes que hacer conmigo, yo si te pasa algo yo te salvo, todo ¡Abril! ¡Abril, Abril, Abril, Abril! ¡Abril, Abril, Abril! ¡Abril, Abril! ¡Abril, Abril, Abril! ¿De dónde es que se…? ¿Qué quieres? ¡Que no te vas a abrir, ¿qué quieres? ¡No que no le vas a abrir! ¡Abril! ¡Que estoy aquí! ¡Que te falles! ¡Unay, abrí, que no había abrido la puerta! ¡Unay, no! ¡Unay, va! ¡Dios! ¡Pare! ¡Sí! ¡Que eres pesado! ¡Abrí, vente! ¡No se va ahí, fuera! ¡Unay! ¿Qué pasa? Yo me he gastado justamente por aquí, chicos, porque os tengo que explicar una cosa que creo que no se ha quedado al 100% clara. Y es todo el tema de Artashow. Como ya sabéis, justamente este viernes pasado subimos el primero. ¡Royito! 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 Que os dejaré el vídeo justamente por aquí. Artashow lo subiremos absolutamente todos los viernes a las 8 y 40 horas españolas. ¡Corre, rayito! ¡Corre, corre, corre! Y será absolutamente todos los viernes durante este mes de julio. ¿Y por qué digo que solamente será durante un mes? Porque básicamente este contenido vale muchísimo dinero hacerlo y solamente lo seguiremos haciendo más meses si vemos que hay muchísimo apoyo. Así que recordaros esto. Todos los viernes en este horario hay Artashow. Tranquilízate, ¿eh? Porque a mí nunca me ha pasado esto en la máximo. Y claro, como soy nuevo en la máximo, pues no me sé dónde están los interruptores. Y encima que yo no he sido. O sea, yo no he hecho eso. Tranquilo, yo te entiendo. Pero, ojo, podrías haber hecho otra cosa, ¿no? Digo yo. Ya, y bueno, y te quería decir esto, que te he preparado otro regalo y he contratado a una cocinera y a una camarera y hay toda la comida que te gusta. ¿Ah, sí? Vale, pues vamos, ¿no? Que yo ya tengo hambre. Vale, va, vamos. Mi plan está funcionando perfecto. Si es que no es peligroso, si va Nacho nada sabiendo que le daba miedo a la oscuridad. Abril, si es que vaya pera castañas. Pero bueno, ahora le haré muchas más bromas a la hora de comer. Le haré otra, la de cenar. Le espero un día muy largo y al final acabará siendo mi novia Abril. Si es que ellos serán mejor. Damas y caballeros, ¡Bienvenidos al máximo restaurante! Pasen y tomen asiento. Como veréis, estamos en un restaurante de alto standing. Vamos a llevarlos hacia su maravillosa misa. Tomen asiento por aquí uno. Y el caballero, por favor, tomen asiento aquí. Yo le acomodo las tías. No se tiene que preocupar. De nada. Y yo sé que hoy va a ser un día súper mega ultra movido. Porque básicamente un aire... ¿Qué está pasando aquí ultra movido? Nada, 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 nada. Vea, estaba hablando aquí con los perros, tío. Sí, estaba hablando con los perros. ¿De qué? Hola perros, a mí me habláis. Pero no me hablas. Que pasa. Normal, porque tú no eres un maldito perro y no puedes. Así que acomodense bien, porque ahora os vamos a traer un menú degustación de estrella Michelin en el máximo restaurante. Damas y caballeros, espérense aquí que voy a por sus platos. ¿Yo qué hijo de mi pandecía? ¿Te ha gustado un dinero aquí en esto, eh? Pues sí, Laura. ¡Eh! Creo que se van a comer. A ver. Encima subo nada, Natalia, para que le ponga la comida. Para empezar, empezaremos con un plato estrella entre nuestros comensales. Que es un pollo crunch con un poquito de arroz al punto blanco picado. Así que, vamos a mostrárselo a nuestros comensales, Pips. Yo solo vengo a avisarte de una cosa muy importante. Y es que el 24 horas que vayan a hacer Yook y Abin, va a salir súper bien, ¿a que sí? Bueno, no lo sé. Si Yook no la caga, sí. Pero si Yook la caga, no es mi problema. Mira, si yo me entero que por tu culpa la lian, cojo y te tiro por aquí ahora mismo. Vale, vale, Guillemé. Tranquilízate. Vale, pues no quiero que molestes a estos dos. Cálmate, cálmate. Bueno, ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Bueno, me voy porque yo quiero. Ya te puedes ir, tío. Ya te puedes ir, tío. Y por aquí os traemos el primer plato de la casa, que es el que tiene cinco estrellas, que es un pollo crunchy con arroz vegano recogido esta mañana mismo. Y todo súper bien puestecito y colocado. Y esto acaba de empezar. Vamos a empezar con nuestra carta de platos estrellas. Uy, este avión, muy bien. ¿Me ha dado un montón de platos aquí o qué? No sé. Y vamos con el segundo plato estrella, que es la croquette bullet. Que son cuatro croquetas con una pedaza de suculenta albóndiga. Ay, bien hecha al punto. Les va a cantar. Les presentamos nuestro plato más vendido, que es la croquette bullet. Que son cuatro croquetas con una maravillosa estupenda albóndiga hecha al punto. Y se sirve fría. Buena pinta. Pues si es esto os ha gustado, voy a por el siguiente. Vamos con el penúltimo plato, que es la joya de la corona. La boloñez. Y bueno, y este es mi nuevo regalo. Y aún quedan más, eh. Qué chulo, me encanta, me encanta. Pues la voy a utilizar ahora para el agua y te voy a decir que así la tengo. Me acaba de regalar una taza. Me cago en la maldita leche. Tengo que liar a Yuki Abril para que no sean novios, porque como le salga bien el 24 horas siendo novios, Yuki Abril será novios al cien por cien. Tengo una broma. Vale chicos, lo que voy a hacer, voy a meterme por debajo de la mesa sin que me pillen y voy a poner como la taza como al lado del brazo y justo cuando se gire voy a intentar que tire la taza. A ver si funciona así, pues para allá. Vamos y caballeros, estamos llegando al final de la velada. Este es el penúltimo plato, que para mí es el favorito, que es la boloñez. Lo vamos a dejar por aquí, con una suculenta guarnición mezclada de carne picada de vacuno y una pasta hecha al punto con tomate recién triturado. Qué buena pinta, eh. Wow, qué buena pinta. Yo quiero comer ya, pero bueno, ahora falta el último plato. Y como final, qué mejor plato que la albóndiga chapoteada. Con un río suculento de salsa de carne, con un poquito de arroz para acompañar las albóndigas. Y vamos a terminar con el mejor plato de la casa, que se llama la albóndiga chapoteada. Tiene un pedazo de río súper ligero y largo de salsa de carne, con acompañamiento de arroz, para darle un poquito más de sabor y la carne al punto. Y hasta aquí puedo leer los platos del día. Espero que les haya gustado. Pues bueno, señorita Natalia, yo creo que ella te puede retirar. Muy bien, que tengáis buena pelada romántica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, yo, al final, sigo pidiendo acogerla. La poniendo. La poniendo. Sí, que no, yo. Yo voy a coger este arroz, que lo tengo así, así que no lo sé. Como una pinta que tiene, de verdad. Pues sí, la verdad. Quiero más de comida y ya. Ah, yo creo que la marea ha estado de 10. Y encima que nos ha preparado los mejores platos de todo el restaurante. Just. Ah, que buena pinta. Yook. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Que arroja la taza. Uyla, 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 uyla. No, ¿eh? ¿Por qué rompe la taza? Abril, lo siento mucho. Escúchame, no, tío. No voy a ponerla así rompe. Bueno. Ha sido sin querer. Mira, me lo debería yo haber puesto ahí. ¿Por qué la rompe? Pero es que tenía un mosquito en la cara y lo he querido quitar. Bueno, ¿y qué? Pero estaba aquí. Pues ten más cuidado. Pero que le dos sin querer. Ahora están partidos. Bueno, pero a mí no se ve esto. Que es lo más importante. No, está igual. Vamos a poner el plato y lo vamos a calentar. Y ahora lo voy a hacer porque creo que se van a calentar los platos. Voy a coger el plato de Abril y lo voy a poner súper, súper caliente para que se queme. Y se piense que la he calentado yo, que entonces te echará otra vez la bronca. O sea, mi plan está saliendo perfecto. Tío. Tío. Tío, ¿qué haces? Que se me ha acabado. No, se te ha acabado. No, se te ha acabado. No, miraron toda la comida. Que vale que es un dinero, ¿sabes? Pero es que me he tropezado. La verdad es que es rico. Mira, vamos a ver. Coge. Y me pones dos minutos y está calentado, ¿vale? Vale. ¿Cuánto? Un minuto. Vale. Tío, a ver. Ahí. Vale, ya está. Pues mientras le damos al jardín o lo que sea, va. Vale, vamos. ¡Madre mía, tú! Lo que ha liado el chuc. Sé que es un torpe, no se ve para nada. Pero bueno, está aquí calentándose la comida de Abril, a ver. Para si está... Oh, no, lo puedo que vaya. Lo voy a poner aquí en mega alto. No, aquí. En media alto. Y se lo voy a poner a cinco minutos. Vale, valente, valente. Eh, eh, eh. Y ahora... Me escondo. ¿Qué me han hecho? ¿Tú le has puesto dos minutos? Claro. Ah, mi estrella. Ah. Esto está muy caliente que no puedo. Lo que he escuchado está hirviendo. Es que yo, tío, seguro que se ha quemado la comida y todo. Pero que va. Si eso no ha pasado nada. No, no, que va. No ha pasado nada. Está hirviendo como cojo el plástico y como me lo como. ¿Me lo explicas? Por los fríos. No, no lo puedo enfriar ahora. Sí. Pues no, no me voy a esperar una hora para comer. Que no, hombre. Eh, no, escúchame. Yo... ¿Pero qué? Vale, pues, como no me lo voy a comer yo, te lo comes tú, ven. A ver. Pero es que, tío, no he hecho nada. O sea, siempre soy yo el perdedor macho. Es que ya estoy harto ya. Te lo juro. Como haya sido el Unai, lo reviento. Ay, tío, de verdad. Es que... Ay, tío, no me hace gracia. 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 De verdad, yo no sé qué le pasa conmigo. Si es que le da igual todo lo que yo hago. Si me ignora, no sé. Le estoy diciendo las cosas como son. Y no hace ni caso, tío. Y, pues, no lo veo normal. Y encima sí que le sigue hablando como si nada. No, es que yo te lo caliento. Yo te lo caliento. Yo te lo caliento. Sí, vamos. Abril. Sí, vamos. Abril. ¿Qué te parece? ¿Qué queréis? Pues muchas cosas ahora mismo, tío. Estoy cansado ya. Al final voy a reservar un restaurante y nos vamos a ir a comer ahí. Pero si reservas, te quemo otra vez la comida. ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? ¿Has sido tú? Hombre, claro. Te vas a enterar. ¿Te voy a enterar de qué? Vale, dímelo ya. Así te entero más pronto. Se lo voy a decir, Abril. Todo lo que me has dicho. ¿Eh? Sí, sí. Ríete. Y te va a creer. Al que ríe el último ríe peor. Sí, sí, sí. Pues reserva un restaurante que quemo otra vez la comida, crack. Pues vale, bro. Tengo un premio. Encima tan mal chaval, mal aire. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ha abierto el chaval, ¿eh? Mira este escudo. ¿Te gusta? No. A ver, a ver, siéntate aquí. Abril, abril, abril. Siéntate aquí. Abril, abril. Espera aquí, va, porfa. ¿Qué queréis? Bueno, ¿qué quieres? Tú que has entrado súper cabreada por la puerta. A ver, ¿qué te pasa? Hombre, pues ¿qué me pasa? Yook la está cagando torrando las 24 horas. O sea, muy bien después de fuera de cámaras y todo eso. Pero ahora, tío, no sé qué le pasa. Pues vete con Unai. ¡No! Yo quiero ir con Yook. Es mejor. ¿Ves? Eso es lo que pasa, que por eso me tienes tan indecisa. Si solo vaya bien y me dijiste que me vaya con Unai, pues seguramente que sí. Pero como tú me dices ahora eso... Porque Yook es mejor que Unai. ¿No te gusta? Es una basura. Te piras por ahí si no te gusta. Pues vale. Te piras de casa. Venga, adiós. Venga. Hasta luego. Te metes un puño y te vas a quedar todo. Sí, sí, sí. Pero mucho hablas, pero poco antes, ¿eh? Adiós. Tira para nada. Este... No se va a esperar lo que le viene ahora. Todavía queda mucho día. Queda la cena, merienda... Queda mucho para hacerte bromas. No, no me hace gracia porque siempre es lo mismo. Siempre lo está acabando. Abril. Abril. Tienes tiempo aún de decidirlo, ¿vale? Abril, abril, abril. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Solo quiero que escuchéis esto. Estoy cansado, ya. Al final voy a reservar un restaurante y nos vamos a ir a comer ayer. Si reservas, te quiero otra vez la comida. ¿Qué? ¿Te ha cortado? ¿Has sido tú? Hombre, claro. Te vas a enterar. Hay que entrar de aquí para uno de atrás, entre lo más pronto. Se lo voy a decir a Abril. Todo lo que más te has hecho. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Qué dices? Es increíble. Yo no he sido. Ha sido el Unai. No, 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 no. Me acaban de pillar a Unai. Me cago en la maldita leche. Qué tonto que es. Que yo lo he estado grabando mientras que estaban discutiendo. Pues, chicos, se me acaban de poner una pila de broma, pero que va a estar aquí. Tengo aquí un papel y un bolígrafo, un regulador. Voy a poner por varias partes de la casa. Notas como criticando a Abril. Y diréis, ¿y cómo va a Abril para saber que ha sido yo? Pues, porque voy a poner un detallito que ellos tienen como el corazón este que tiene arriba como latiendo cosas. Que ayer pusieron una nota en Instagram de ese corazón de los dos, que mirad, tengo por aquí una captura. Y, además, están todos días también haciendo un montón de directos y eso. Entonces, voy a poner una carta criticándola y abajo voy a poner ese corazón con las cosas arriba. Te vas a ver que 100% ha sido él. Vale, vale, vale. O sea, estoy fliripando. Me está haciendo la vida imposible. Es que, maldito, Nike siempre lo está guiando y más de la vida imposible. Cuando yo estoy con un chico, pues siempre va para allá, ¿no? Pues, no, tío. Gracias, gracias. Qué malo. Alá, 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 alá. Alá, alá, alá. Abril. Buah, cómo se está poniendo Abril, eh. Fua, chavales, la hemos cagado, pero al máximo. Lo único que os voy a pedir es que no olvidéis suscribiros al canal, que es total, pero que es totalmente gratis, Máximo Squad. Suscribiros al canal y vamos a poner los 5 malditos millones de suscriptores. Y tampoco olvidéis de dejaros un pedazo de like a ver si podemos llegar a 40.000 likes en este vídeo. Me voy a ir rápido, pero antes voy a coger el móvil y justo cuando bajen y se dan cuenta de eso voy a publicar como tenemos un grupo de los de la casa, los niños, con una foto que estoy en el baño cagando y entonces me descartarán porque dirán no les ha dado tiempo porque estaba cagando y eso. Así que perfecto. Mi plan es el mejor. Cogo mi móvil rápido, hago la foto y bam. ¡Abril! No, abril. Abril, 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 abril. Abril, 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 abril. Abril, abril, abril. Abril, 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 abril. No me dejáis en par. Gabriel, que no les den más puestas a la calleza. Mejor nos vamos a dar un paseo y así tomamos el aire. Vale. Vamos a volver. ¡No, nos acabo de llegar algo, chicos! ¡Máximo! 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 No quiere mirar. ¡Claro que no quiere mirar! ¿Qué? ¿Qué? Chavales, ¿unaya enviado una foto cagando en el baño? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Por el grupo de los peras! ¿Dónde están todos los niños? ¿Este chaval está loco de la cabeza o qué? O a lo mejor es algún tipo de distracción para hacer algo. ¡Esa es buena, es muy buena! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Mira mi mochila! ¡A la de la pata! Bueno, me voy al lavabo y luego se me va a ver... ¡Uy! ¿Está cerrado? ¡Mira! ¡Hola! ¿Hay alguien? Bueno, da igual, vamos a leer esto. ¿Qué pone? Solo quiero abrir porque esta es una alta y por la fama. Prefiero a otra sin más de aquí. Eso yo no lo he escrito, eso. Eso es nuestro corazón. Pero yo no he escrito eso. Yo no tengo esta letra. A ver, escúchame, este es nuestro corazón. Ya lo sabes. ¿Qué hacéis aquí? ¿Has sido tú? ¿Qué? Yo estaba cagando de mirar lo ambio, pues no tengo que decirlo. Pone de las letras, cosas tipo que están poniendo la letra. Pues mira, yo lo envío de 44 y son de 45. Vale, pues hace un momento. ¿Yuk? ¿Eres tú? Bueno, pero yo no sé. Este corazón es el de yo, no tengo esa letra. Escúchame, vale, me da igual, pero el corazón qué. Ya, pero que yo no he puesto ese. No. No, no. Entonces, ¿quién ha sido el online? ¿Sabes que ese corazón era nuestro? ¿Tú lo sabés? No. Estoy escuchando gritos por ahí abajo. Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. A lo mejor lo he puesto antes de entrar al lavabo. ¿Dónde qué? Mira, se me mandó la foto. Mira, se me mandó la foto y 44 y se me 46. No me ha dado tiempo que escribo la carta y cago a la vez. Por ahí lo estoy flipando, ¿por qué escribes esto? A ver, yo voy a acabar otra vez, ¿y qué me está entrando otra vez? Trajetes, venido. Súper agentes. Vamos, súper agentes. De verdad que se acabó. Te lo juro que el 24 horas se va, porque yo no. Pero es que... Buarda, buarda, abre y se acaba de pirar, abre y se acaba de pirar. Que no he hecho nada, por favor, tío. Es que siempre es el online, siempre. Pero es que todo eso... Yo... ¡Otra mal que te la has comido, chavalín! Se vas a enterar, te lo juro. Estoy maldiciendo todo el día. Y una y se está riendo de yo. Y así es como un 24 horas siendo novios, termino siendo 24 cagadas en menos de 24 horas. Gracias por ver y como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.